Bien, en este podcast vamos a ver cómo es la pantalla de creación de un documento, ¿de acuerdo? Para crear un documento yo tengo que venir a menú archivo y veis aquí ya tengo la primera opción es crear un documento nuevo. Photoshop siempre me va a recordar cuál es el comando rápido para hacer esa acción, ¿de acuerdo? En este caso es comando N o puedo abrir un archivo existente si ya lo tengo con comando O, ¿de acuerdo? Comando O o comando N nos van a ser útiles en este caso, ¿no? Si hago comando O me saldrá el cuadro de diálogo donde tengo que buscar mi archivo en mi ordenador, ¿de acuerdo? Si hago comando N, archivo nuevo, me sale la pantalla para definir el archivo que voy a crear, ¿de acuerdo? Fijaros que hay un menú en la parte superior de este cuadro de diálogo donde tengo los archivos recientes y mis guardados, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué es cada cosa. En los recientes yo tengo los que he utilizado recientemente y después del guardado tengo la barra y realmente este es el menú donde yo tengo las opciones de selección de documento, ¿de acuerdo? Tengo documentos de foto y tengo tamaños típicos de fotografía, horizontal, vertical, de diferentes tamaños, ¿de acuerdo? Si elijo un formato para imprimir me saldrán los tamaños típicos de impresión, ¿de acuerdo? El A4, el A6, el A5, A3, ¿de acuerdo? B5, A4, etcétera, ¿de acuerdo? Puedo ver más opciones aquí. Cuando yo selecciono cada una de estas opciones el panel de la derecha cambia y me muestra las opciones de ese documento, ¿de acuerdo? Tengo varios tipos. Básicamente tengo documentos para impresión, ¿de acuerdo? Fotografías, imprimir, obra de arte, ilustración, son documentos de impresión. Y web, móvil y película y vídeo son documentos que se visualizan en pantalla. Entonces lo primero que tendré que pensar al crear mi documento es si lo voy a imprimir o si se va a ver desde una pantalla, ¿de acuerdo? Una cosa importante aquí, más allá del tamaño del documento que yo estoy definiendo, por ejemplo, si elijo un DIN A4, sabemos que es 210 milímetros por 297 milímetros, ¿de acuerdo? Lo puedo también orientar de esta manera u otra. Tengo las mesas de trabajo, que veremos más adelante de qué son. Y también tengo la resolución, que sería como la calidad del documento. Cuando es impresión va a ser 300, en cambio cuando estoy visualizándolo sobre una pantalla, la resolución, es decir, la calidad son 72, ¿de acuerdo? Hay excepciones, no todo es 372, pero vamos a coger esta premisa de momento y nos va a ser bastante útil, ¿de acuerdo? En definitiva, si queremos imprimir, la calidad siempre estará 300. Si queremos utilizar en una pantalla, a 72, ¿de acuerdo? Nosotros elijamos el tamaño que elijamos, supongamos que queremos imprimir una A4 y yo esta A4 lo quiero modificar, lo quiero hacer cuadrado, 210 por 210, por ejemplo. La resolución sigue siendo 300 porque es para imprimir. Y si yo quiero guardarme esta configuración, porque voy a utilizarla muy a menudo, le puedo dar al botoncito de guardar, ¿de acuerdo? Tendré que adivinar que este botón es para guardarlo. Entonces cuando yo le doy a este botón, me pide que le dé un nombre, ¿no? Le doy xxx para empezar y guardo ajuste preestablecido. Genial. Ahora aquí en guardado, tengo dos. Tengo el lienzo cuadrado que realmente es el mismo que yo ya lo tenía creado y tengo el que acabo de crear ahora, ¿de acuerdo? Puedo fácilmente eliminarlo dándole al icono de la papelera. ¿De acuerdo? Para crear un documento, simplemente le doy al botón azul crear y listo, ya tengo mi documento cuadrado. Bien, pues ya sabemos cómo crear un documento y en los siguientes vídeos seguiremos trabajando con él. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!